cómo cambiar las cosas en además en espacios de tiempo muy corto recuerdo perfectamente que no hace mucho hablábamos de playstation 4 de si merecía la pena no merecía la pena contando que ya bueno ya llevaba casi un par de años la playstation 5 en el mercado si merecía la pena comprarla el dinero que valía lo que no valía lo que valía lo que valía hablando en pasado de esta consola bueno antes de seguir decirte desde ya pues a que le de un pedazo de like al vídeo que eso me ayuda a mí a seguir trayendo contenido bueno como decía estaba la playstation 5 había posibilidad de comprar algún pack suelto con la consola yo digo que en diciembre hace 8 meses de este de esta compra pues yo pude comprar otra playstation 5 que fue para regalar y la verdad es que me costó en amazon 499 euros o un poco más creo porque trae un juego no recuerdo pero me costó eso vale entonces era era posible y yo en ese momento decía que no merecía la pena comprar una playstation 4 pero que lo que está pasando debido a la subida de precios que no es mucha que ya de mi opinión sobre ese tema esos 50 euros de más más los monster pack que están vendiendo o que están están haciendo comprar no que te lo están vendiendo es que no hay manera humana de encontrar una consola que solamente venga la caja bueno estamos hablando de monster pack de 750 800 900 euros pero estamos locos 800 900 euros que te trae dos mandos tres juegos que yo no quiero dos mandos ni tres juegos yo quiero la play normal entonces yo le decía merece la pena comprar play 4 no pero que ahora me siguen preguntando hoy es que no encuentro play 5 merece la pena comprar play 4 bueno quitando el tema de de xbox o no cada uno puede comprar con su dinero lo que le salga del ciruelo y la gente que quiere una play me pregunta oye que hago me compro play 4 bueno vamos a ver vamos a ver vamos a estar vamos a verlo detalladamente yo os digo el tema yo estoy aquí la play 5 porque la play 4 que yo tengo no se puede bueno está en versión 900 no podemos hacer a la lectores entonces ya lo digo para el tema de liberación por supuesto si eres capaz de encontrar una inversión 900 no te lo pienses cómpratela antes de hacer el vídeo he buscado un poquito una búsqueda rápida por google y encontrado todavía tiendas que venden packs de playstation 4 a 250 270 euros estamos hablando que son casi tres veces menos de lo que vale una play 5 contando que no eres capaz de encontrar play 5 y que vale 800 euros entonces que hago me gasto 250 euros a día de hoy en una play 4 o me espero para play 5 bueno te repito lo de antes cada uno con su dinero puede comprar lo que quiera yo simplemente te respondo lo que tú me preguntas aparte de la consola si es mejor o peor de un terabyte de 500 la consola es un pedazo de consola todo el mundo la conoce ya tiene montones de juegos y te voy a mostrar para que tú veas si merece la pena o no por encima de los juegos que tiene no entonces yo me voy a venir aquí a estas opciones le voy a dar a plataforma ya lo tengo puesto vale voy a filtrar solo playstation 4 juegos de playstation 4 que no me enseñe juegos de playstation 5 y los vamos a ordenar pues por las descargas más populares vale para que todo el mundo sepa lo que se puede encontrar lógicamente si te haces con el plus con el premio con el esencial con el que tú quieras pues va a tener más juego o menos un tipo de juego u otro pero bueno para que tú veas por ejemplo no si tú te compras 10 de hoy la playstation 4 dice bueno y que me puedo encontrar nano la compra o no la compra bueno desde ya decirte que va a tener que pagar por el plus te lo digo ya porque es que te vas a encontrar solo con un mojón de juegos pero bueno hay bastantes juegos free to play pero claro no son este tipo de juegos entonces que me encuentro a comprar una play 4 en 2022 pues te vas a encontrar estos juegos que vemos por aquí que muchos los conocerán jacuzza salsing kris valhalla el el de ring vamos hablando estoy hablando de juegos gratis vale estoy hablando de lo que te vas a encontrar si es verdad que este tipo de juego que aquí me marca 69 con 99 pues si te metes en cualquier página de segunda mano pues te lo puedes encontrar a la mitad de precio oa una tercera parte vale o como estrella recién lanzado metro call of duty todo esto te encuentras vale simplemente no lo voy a nombrar todo pero te voy bajando un poquito a poco aquí lógicamente y también que dice de la sofá el nuevo en la parte 1 bueno no es ese es exclusivo de play 5 pero bueno estamos viendo por aquí por el juego que se puede encontrar si te compras una play 4 no sé yo veo que es juego bastante bastante bueno y también que son solamente exclusivos de la consola y algo también que si te gusta son y pues sabe que tiene un juego exclusivo que no vas a poder encontrar en otra plataforma sin más decir que habla que habrá otras plataformas donde tendrán juegos que no tendremos aquí pero ya vale eso el pan de cada día o sea vamos a dejarnos de paranoia bueno de las sofás 2 viene por 39 euros yo creo que lo visto por 20 euros en una tienda física far cry ufc acetocorsa battlefield que es súper caro chaval 80 pavos es súper caro vale carísimo pero bueno cada uno que haga con cine lo que quiera yo te lo muestro residen evil residen evil 2 muchos juegos que están por venir guardianes de la galaxia son juegos que te pueden encontrar otras plataformas también gratuitos por como por ejemplo en el paso vale no quiero que este vídeo sea para comparar nada pero bueno el juego bueno juego antiguo o más nuevo la colección de un chart es hasta increíble estamos solamente filtrando por lo más valorado vale los nefores piezas en creed hola king los battlefield el far cry 4 little hop o sea hay gente que le gusta mucho mi inglés vale lite el big plan en juego bastante antiguo pero son juegos muy buenos olvidaros de los precios porque yo estoy seguro que estos juegos lo encuentran por ahí súper barato pero bueno yo te muestro por encima lo que puede haber en la store vale al juego gratuito free to play juegos bastante buenos juegos que te dan vale incluido a mí me sale mucho juego aquí incluido pero porque tengo el plus premium el playstation plus premium que es el más caro entonces pues como vemos por aquí pues tenemos bastante oferta y juegos gratuitos no ustedes no hagan caso a eso simplemente vayan mirando por aquí lo que se puede encontrar y le gustó no vale mira este juego es muy bueno pero un 70 pavos yo me esperaría que este juego o lo encontraría por ahí o intentaría encontrarlo por ahí y la verdad es que viendo lo que hay merece la pena vuelvo a lo mismo viendo lo que hay viendo el panorama que haya 10 de hoy vale o sea voy a bajar rápidamente aquí para que vayan viendo si le interesa alguna parte pues pausa en el vídeo viendo el panorama que hay vales de pocas consolas playstation 5 el elevado precio que tiene tampoco que tenga tantos juegos porque hay juegos vale ya saben que siempre quiero ser nuestra hay juegos bueno hay juegos exclusivos de play 5 hay gente que le puede gustar más que le puede gustar menos pero ya te digo yo no se puede comparar vale una consola de nueva generación entre comillas con play 4 pero daros cuenta con play 4 si tú dices oye mira no tengo para gastar muchos cientos pavos una play 5 y quiero disfrutar de una consola de videojuegos bueno aquí lo tienen todo esto que estás viendo lo compré o no lo compré lo puedes jugar vale yo te enseño lo que hay uno estarán gratis otro no estarán gratis y fijar bueno hay un montón si no le vamos a bajar aquí fijaros estaríamos aquí fijaros como hay miles de juegos lógicamente valdrán dinero pero hay montones de juegos a ver así que mi opinión merece la pena si quieres una consola que no esté muy elevada de precios importarte que hay una consola next gen y quiere llamarla así intenta pillarte la intenta pillarte la ata consejo que ahora un poquito para el plus el premio hay gente que dice que es caro que no tiene los juegos que tiene que tener etcétera tampoco quiero que piensen no no es que para comprarme la play 4 me compro la xbox serie x más el paso hazlo o sea lo comprendo y lo comparto o sea si te va a gastar 250 euros una play 4 más 120 euros en el club premium vale hecha cuenta ahí tienes casi los 500 euros prefiero una xbox series x no te lo piensa o sea no te lo pienses compras de lanzar no o sea eso no tiene eso no tiene comparación está hablando de una consola nueva generación con una play 4 pero hay gente que no le gusta xbox y no se va a comprar yo que sé por qué se leen paranoia yo que se estén para no ya la cabeza no sé pues no te la compré pero vamos yo personalmente si quieres playstation te la consejo que te la compre y si no comprate el equipo o sea a lo que tú quieras como veis voy yo siempre trato de exponer las dos opciones disponibles y en lo que yo haría no sé yo añadiría un poco más me lo compraría pero si quieres playstation pues cómprate la que play 5 va a tardar va a tardar vale así nada espero que le haya servido un poco este este pequeño vídeo vale que les guste y a los que me preguntan pues yo les doy mi opinión personal vale recuerden es mi opinión personal como un ser humano cada uno piensa de una manera y ve las cosas de una manera en su mundo su manera de ver tampoco quiero que me hagan muchos casos vale no me tengan como referente en estas cosas así que nada nos vemos en el siguiente vídeo como siempre haz lo que te salgas de ciruelo y adiós